Llevo casi un mes haciendo de esperancita Que linda te ves trapeando esperancita Hey cachudo ya no se que hacer con este trapito que esta alla adentro Tienes razon hasta masajes en las patas le hemos pedido Lo que esta diciendo es mentira Ya no nos sirve Y si lo vendemos Uy si si ya me quiero ir Yo tengo un tio Pensandolo bien si me esta gustando el lavar platos A el le puede gustar Yo para este momento estaba preparado Cuando hacia la limpieza me guarde una pequeña ermita por aqui Ah caray Estos dos animales se pelean muy facil Solo miren Ay esos disparos Me estas bromeando Vieron que facil es Ahora si me voy y no vuelvo nunca Miren me encontre el carrusel de la frozen Vamos escapada por kill Esto no era parte del trato Y esa viejita Ay es la tia Pobrino Subase rapido deje el baston Que hizo ahora Luego le explico vamos 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 Tenemos que huir bien lejos Se escapó de los chacales Si si creo que nos siguen No Estas bien pecho Ok A donde Quietos Se me reinicio el windows Ya nos atraparon Hola Ustedes ya no nos van a estafar Nos vamos a llevar con el tio de mi hermano Yo tengo la solución Hey sobrino Usted siempre daña todo Tienes razon lo que dice Ash tia venga le explico Hable Tengo el plan perfecto Lo planeé mientras me tenían de sirvienta No me diga que ahora va a barrer el puesto No solo mire como lo arreglo Hey ustedes Habla rapido trapito Podemos apostar algo para nuestra libertad Uy eso suena interesante Tengo un puesto de tamales para apostar en un pvp Ese no es el puesto de la viejita Osea si pero ya cuando estire la pata ya se queda para mi Esta bien Quiero comer gratis siempre Tenemos un pvp pendiente